Buenas, hoy a esta hora se podrá conseguir este hermoso cabello con 1.500 copias en este juego. Únete a su grupo y juega por dos horas y media en la experiencia para poder conseguirlo. A la misma hora estarán disponibles estos accesorios en esta experiencia. Uno será para usuarios con la pase VIP, mientras que el otro será para todos, aunque lastimosamente no sabría cómo se conseguirá, posiblemente por medio de puntos. En el mismo horario se lanzará un código por Discord para este evento, y servirá para poder reclamar 5.000 copias de este gorro en la experiencia. Tres horas después estarán disponibles estos cabellos en este juego, posiblemente se requieran de crecer mascotas o comprar huevos para poder conseguirlos. Se han subido algunos accesorios para este evento, quizá vayan a ser gratis pronto mediante algunas misiones. Este collar con 5.000 copias restantes se puede conseguir en esta experiencia al alcanzar 3 estrellas en Kind Kingdom. Aquí un accesorio con efecto subido a Roblox se conseguirá pronto mediante tarjetas de regalo. Para conseguir este lindo compañero de hombro con menos de 7.000 copias en este juego, tendrás que realizar esas misiones. Aquí un código para esta experiencia expirará pronto. Y para terminar, pronto se podrá conseguir esta mochila con 4.000 copias en este juego. Bueno eso es todo por ahora, bye bye.